Es San Patrick's Day. Así es, por eso vengo de verde. ¡Ah! ¡Claro! ¿Sí o no? A ver. No, sí. Muy bien. Muy bien. Estoy de verde. Perdóname, yo voy con todo. Muy combinado con los tenis. Sí, con los tenis que me regalaste. Muy bien. Que son verdosos. Muy bien. Y mira, aquí tiene una franja verde. Sí. Mi daltonismo es como medio beige, pero sí. Sí, vienes de verde. Muy bien. Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio o San Patrick's Day, que es una festividad con origen en Irlanda. Un día como hoy, falleció San Patricio, que es el santo patrono de Irlanda. Y pues es una fecha que se conmemora alrededor del mundo. Se considera un día de unión con un sentido religioso. Su verdadero nombre de San Patricio era Maywin Sucat. Y no era irlandés, sino era británico. Mira. Era inglés. La historia cuenta que nació en lo que hoy es Escocia, en el año 385. Y cuando tenía 16 años, unos piratas lo secuestraron y lo llevaron a Irlanda, donde lo vendieron como esclavo. Cuando pudo recobrar su libertad, escapó hacia Francia y ahí fue donde decidió hacerse sacerdote. Regresó a Irlanda con el firme propósito de cristianizar a quienes lo habían secuestrado y llegó a convertirse en obispo de Irlanda. Permaneció muchos años en Ulster, donde fundó el conocido monasterio de Saúl y se dedicó a predicar el catolicismo en los alrededores. ¿Por qué es verde? Y mira, ¿por qué el símbolo es este trébol? Para evangelizar al pueblo, San Patricio usaba un lenguaje sencillo y metáforas. Su favorita era explicar la Santísima Trinidad con una hoja de trébol. Lo contaba que así como un trébol está formado por tres partes iguales, lo mismo era el padre, el trébol irlandés, lo mismo era el padre, el hijo y el Espíritu Santo como una entidad divina. Así es como él lo explicaba y así es como él evangelizaba y por eso el trébol y por eso obviamente el verde del color del trébol. A San Patricio se le atribuye también haber espantado a miles de serpientes en Irlanda. La leyenda dio origen a la costumbre de pellizcar a quien no utilice una prenda verde. Hoy, aléjate, por favor. ¿Puedo patrarte? No, pellizco, o sea, pellizco. Y luego, si usted va a estos puffs irlandeses alrededor del mundo, el día de hoy las cervezas tienen una cuestión muy particular, que son de color verde. Es correcto. Entonces, cuando apareció por primera vez la cerveza verde o estos tarros de cerveza verde, cuando inició nadie se daba la mínima idea de qué podría contener, pero el Museo Smithsonian inclusive afirmó que podría incluir blanqueador de ropa. Obviamente eso fue mentira, ¿no? Pero en esos momentos se decía. Y es que en 1914, cuando se saboreó la primera cerveza verde para celebrar las festividades irlandesas, la osadía de un médico forense llamado Thomas Hayes Korting fue quien la hizo famosa. Como informó, bueno, esto se informó en el periódico Evening Independent, en ese momento la celebración de San Patricio, estoy hablando de 1914, y en el Club Schneider de Nueva York incluyó porciones de una cerveza de color verde intenso. Todo lo que el médico les decía a las personas curiosas era que el efecto se produce con una gota de tinte azul en cierta cantidad dentro de la cerveza. Y eso es lo que decía este periódico, que fue la primera vez que se tomó la cerveza color verde en 1914. Y esta tradición de teñir la cerveza en realidad fue estadounidense, ni siquiera fue irlandesa, ¿no? O sea, surgió en Nueva York, los irlandeses la adoptaron hasta la década de 1980, o sea, no, no, relativamente tiene poco, 40 años, cuando se creó en 1914 allá en Nueva York, en Estados Unidos. La primera fórmula contenía ingredientes ligeramente tóxicos, eso es lo que sí se llegó a saber, afortunadamente con el... Supongo que cuando vas al baño les debo dar cuenta también que tomas tu cerveza. Sí, por supuesto. Y, bueno, afortunadamente, obviamente con el paso del tiempo para producir el tono verde, se cambió por colorantes, pues, vegetales, ¿no? Alimenticios que son obviamente inofensivos. Dos localidades de Chicago y Savannah en Georgia discuten sobre cuál ciudad fue la primera en colorear sus cervezas también de verde el día de San Patricio. Así que, pues, les conté la bonita historia de las cervezas de San Patricio. Es que es muy, muy, este, pues, colorido este día. A mí me tocó uno en Las Vegas y, de verdad, las chavas se ponen disfraces verdes, hay cuates que se pintan todos de verde. Sí, los festivales en las calles, en Nueva York, en Chicago, los festivales están muy buenos. Sí, son muy buenos. Sí, sí. Mucha gaita. Ah, mira, por ejemplo, estamos viendo Estados Unidos. Mucha gaita. ¿Y cómo se llama la falda? Ay, no me acuerdo. Pues falda, ¿no? Falda, sí, ahí está. Terminamos la sobremesa. Señoras, señores, gracias. Adiós.